El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, resolvió los últimos cuatro juicios de inconformidad presentados por el Partido Encuentro Social, PES, en contra de la elección presidencial y decidió desecharlos por haberse presentado de manera extemporánea. Con estos cuatro juicios de inconformidad cuyo proyecto se somete a nuestra consideración, concluimos la revisión de todos los medios de impugnación presentados con motivo de la elección presidencial, afirmó Janino Madelino Talora, magistrada presidenta del TEC. El Tribunal planea sesionar a las 10 de la mañana de mañana miércoles para realizar la sumatoria de los cómputos distritales, dar los resultados definitivos de la elección presidencial y calificar la elección presidencial. Posteriormente, a las 13 horas llegará el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para que, en sesión solemne, el Tribunal le entregue la constancia de presidente electo y luego, ese órgano, enviará la información al Poder Ejecutivo para que se publique en el diario oficial el bando de presidente electo a favor del tabasqueño. Luego de recibir la constancia, el presidente electo podrá tomar la palabra o retirarse si así lo desea. Esta será la primera vez que una mujer entregue la constancia de mayoría a un candidato ganador, toda vez que la magistrada Janino Talora es la presidenta del TEC. En 2012 fue el magistrado Alejandro Luna Ramos quien entregó la constancia a Enrique Peña Nieto el 31 de agosto, mientras el magistrado Leónel Castillo lo hizo con Felipe Calderón el 6 de septiembre de 2006 y el 2 de agosto del 2000. El magistrado José Luis de la PES entregó la constancia a Vicente Fox, más noticias en MSN Tiempo Real, AMLO y su viaje sin privilegios. Video de uno televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Carlos Elizondo, la restricción con Chino no está con EO sino con Trump Donald Trump deberá tener credibilidad para llegar a un acuerdo. Unot Javier Solórzano, es Bartlett el hombre indicado para la CFE? El experto hace un análisis sobre la designación del senador como cabeza de la CFE. Unot Alejandra Callen, AMLO, la gente va a estar contenta de pagar impuestos AMLO debe salir del discurso de fijar precios y comenzar a delinear políticas, porque el federalismo no es así de fácil. Unot 1 cancelar 00336 configuración desactivado HDHQS de lo tiempo real, AMLO y su viaje sin privilegios tiempo real, AMLO y su viaje sin privilegios. Unot ver más videos compartir compartir Twitter compartir correo que mirar próximamente Carlos Elizondo, la restricción con Chino no está con EO sino con Trump Unot 1 a 15 Javier Solórzano, es Bartlett el hombre indicado para la CFE? Unot 4 Alejandra Callen, AMLO, la gente va a estar contenta de pagar impuestos Unot 221 tiempo real, Cuauhtémoc Blanco, el Neymar mexicano Unot 31 Alejandra Callen, AMLO nos espera y ya presenta iniciativas de ley Unot 055 opinión. El error de AMLO al nombrar a Bartlett en la CFE Unot 318 Pamela Cerdeira, los cientos de personas que buscan el milagro en la casa de AMLO Unot 1 a 44 tiempo real, cae un avión e increíblemente nadie murió Unot 229 María Amparo Cazar, Morena con mayoría, toma todo Unot 053 Luis Rubio, AMLO y el reto de gastar más o mejor Unot 213 Javier Solórzano, La fiesta de las mujeres en los centroamericanos Unot 47 Alejandra Callen, Bartlett y el neoclientelismo en CFE Unot 231 Tiempo real, existe un plan de ahorro para el Senado Unot 254 Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFE Unot 1 a 26 Pamela Cerdeira, porque les sorprende el nombramiento de Bartlett para la CFE. Unot 1 a 29 Marta Anaya, la polémica de Bartlett Unot 237 Siguiente